Casi me muero, miren mi cara de pánico, por favor, miren Ay, no, 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 es que aparte te predispone, así Miren, es que chicos, esto es tético, muy tético Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de You My Trip No les di un capítulo más, porque no es un capítulo más Es el hotel del terror, el hotel del misterio, el hotel de... ¿Qué pasó acá donde vamos a ver fantasmas? Yo no creo que ningún otro youtuber te haya llevado a ver fantasmas Y de frente tenemos el mar, seguimos en Miramar de Anzenusa Y en este caso quiero contarles la historia más grande de este pueblo Porque como si fuera poco, también tiene un hotel donde hay fantasmas También tiene el hotel donde se alojó Hitler, que dicen que era de él Y hay una historia de trasfondo muy, 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 muy zarpada Ya de solo ver la ruina te da miedo, te escalofríos No tienen ni idea el escalofrío que te da, la energía que hay acá Todo es muy raro, muy rebuscado, complicado Pero bueno, quédate ahí cantar este programa, yo lo sé A ustedes les encanta el chisme, el fantasma, las cosas sobrenaturales Así que quédate ahí, que así comenzamos este gran, gran capítulo de You My Trip Logramos a entrar, logramos que nos permitan filmar, así que estamos felicísimos Pensábamos que íbamos a tener que hacer el programa completo desde afuera Así que valórenlo y aprecienlo porque no cualquiera entra en el hotel miembro Estamos muy contentos y con un poco de miedo que aparezcan fantasmas Pero bueno Vamos a ver Acá Quiero que vean mi cara de pánico El hotel tan misterioso se comenzó a construir en 1940 Pero se terminó de construir recién por inmigrantes alemanes en 1945 Problemas sindicales de la política del momento Cerró sus puertas en 1947 Por lo que solamente estuvo dos años activos ¡Buuu! Aunque en el 62, en 1962, pudo reabrirse, aunque parcialmente, pero reabrió sus puertas Bueno, yo ahí no voy a entrar, no sé por qué hay una lunita ahí Llego, me muero Miren las fotos de la historia Miren esa foto O sea, yo en un hotel así El hotel fue diseñado especialmente para que pudieran alojarse Tres clases sociales Aunque lugares sectorizados La clase social más baja tenía sus bases en el final La media tenía sus bases en el medio Y la tala VIP del día de hoy sería adelante Con talcón y vista hacia el mar ¿Están viendo algún fantasma en lo que va del video? Chicos, por favor, presten mucha atención Porque todo el mundo que viene acá y filma Dice que le aparece un fantasma y que lo ven en los videos Contarles que el mito, el gran mito de adentro del mito que estamos acá en el hotel Es la habitación 106 que dice que es la donde vive el fantasma Yo solo no entro Así que lo estoy esperando a Franco para que entremos juntos Aunque él ya está adentro ¿Eso es el asiento ahí? ¿La de allá? Ah, cagón también No está esperando a mí A ver, entremos juntos Habla primero desde la ventanita Desde afuera Así Ay, chicos, qué miedo Estoy esperando que Franco ¿Quieren ver el backstage de Franco? Estoy esperando O sea, no voy a pasar ahí sola Vamos a esperar a que él estudie Y está leyendo en este momento en la habitación de al lado Miren, que se da cagón El backstage de Franco Estudiando Mientras yo volveo, él estudia Franco, contán Ahí está con sus hojitas de estudio Contanos el fantasma, yo no voy a entrar Te animás a entrar Con eso ya es un montón Es un 76 Una habitación que tiene Muchísima actividad paranormal Y que acá en esta cama Precisamente había aparecido la silueta de una chica En una foto que hayan tomado en su momento La gente viene y toma muchísimas fotos Y las fotos suelen retratar Lo que sería un fantasma Hay una foto abajo para ver Yo veo con un contingente En el norte de la provincia de Córdoba Cuando se sacaron la foto afuera Apareció una mujer en la ventana En la forma clarísima Está en la foto A la gente le pusieron en la entrada Para que se vea Y bueno, la historia de la 106 Que es un animal muy grande Que existe aparentemente Y qué pasa si ahora Nosotros estamos filmando Y aparece ahí el fantasma Pero se lo vamos a ver recién en la filmación O que la gente nos diga si ven algo Porque siempre viste que el otro se da cuenta O sacame una foto No, ni en pedo yo, ¿no? El hotel sufrió muchísimas desgracias Con las cuales se pueden mencionar saqueos, inundaciones, catástrofes, pasiones y hasta dinamites Y en el año 2021 Que es en el que nos encontramos Este hotel se usa únicamente con fines comerciales Que es como museo Viendo el número, el número, el número Y de repente Habitación C y D Y cerrado Esto es muy, muy misterioso ¿Ya vieron el fantasma o no? Miren lo que es esa máquina No sé de qué ¿De qué será esta máquina? ¿Qué dice ahí? Acá hay una máquina de cosas Vamos a seguir investigando Vamos a seguir subiendo Ay, qué miedo Ya es el tercer piso Y les quiero mostrar ¿Por qué hay esto acá? O sea, miren Nadie sabe por qué hay eso ahí Ay, casi me muero Miren esto Miren Dios mío Por Dios Y acá hay otra Ay, no, no, no O sea, yo veo fantasmas en todos lados Estamos recorriendo Piso número 2 Y bueno Vamos a ver Habitación por habitación Vamos a ver acá Bastante tétrica Pero nada Fuera de lo normal Franco Eso no es un fantasma No es Franco De verdad No estaba haciendo esto a propósito Pero que sí me da la emoción No es esto Lo es acá Tiene el celular A la mierda Miren esto O sea, yo pensé Que sí que le he visto visión Los pantanos Algo También lo hacen a propósito Se pusieron a pensar Por qué Las camas son todas de a una Esto no se tocó nada Esto está así Desde aquella época Que se inauguró Que se recibió Los huepes Que se recibió A los heridos De las guerras Que era gente Más que nada De Croacia Y Alemania Bueno Esto siguió así No hay ni una sola habitación doble No se dieron cuenta ¿Saben por qué? Porque decían que era Para que sean cuidados Para una cuestión de limpieza Y para que no se contagien entre sí Al estar juntos Entonces Que era un hotel O un centro de rehabilitación Solamente Solamente Me queda mucho la duda ¿Será verdad Que tenía una sola cama Por habitación? ¿Para eso? ¿Por una cuestión de limpieza Y de seguridad? ¿Una cama aséptica? ¿Para que no se contagien virus? ¿O habrá pasado otras cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿La 사람이 No se sardo? ¿Tú? y así salimos afuera y creo que esta es la única parte del hotel que de verdad se parece a un hotel y no a cualquier otra cosa y ahora ya estamos afuera estamos en el patio del hotel o sea en el corazón del hotel y la verdad que después de todo lo tétrico que vimos arriba está bastante bien bastante ameno yo no sé si sigue siendo tétrico ustedes me dirán pero para mí después de la energía que vi allá esto es nada que ver esta escultura divino los que sí se ven todas las partes de las paredes del hotel que sigue siendo bastante duro pero el pastito todo cuidadito como para relajar un toque vieron en las novelas en las películas de acción que de repente está todo bien y después te vuelven a asustar bueno estoy esperando que aparezca el fantasma y me vuelva a asustar a ver si las voces miramarenses me corrigen pero lo que tengo entendido es que todo esto que estoy filmando acá era un restaurante de lujo que comiste al mar y que se llenaba y no precisamente de fantasmas como ahora miren lo que era la cocina y por qué extraña razón quedaba en el patio la cocina ya no puedo más del miedo él se me ríe pero yo de verdad tengo miedo así que por favor miren el capítulo haganlo viral porque de verdad yo casi lloro lo que pasa es que es una cuestión muy particular la gente que es muy sensible que tiene sensaciones de que se siente algo como realmente pasa y como bien lo explican los días y demás es un lugar que tiene mucha actividad paranormal entonces cada uno lo va a reflejar y lo va a ver a su manera pero que existe y que pasan cosas y que es extraño es extraño así que se sienten las energías desde ya casi saliendo del lugar no fue un capítulo más de You My Trip fue el capítulo de You My Trip valórenlo porque yo no creo que vuelva a entrar a un lugar así con fantasmas y bueno nos vemos la próxima los quiero mucho y como les digo siempre buenas vibras buenas rutas brillen altísimo adiós hasta la próxima